Mucho antes de que supiésemos la identidad de Red John, se tejían todo tipo de posibilidades por parte de los fans del mentalista. Basados en la descripción que dio Rosalind en el último capítulo de la primera temporada, de que era un hombre fuerte, alto, de cabello corto y liso y de voz gentil, se llegó a pensar que era Rigsby. Sin duda esto hubiese sido un balde de agua fría para todos los televidentes. Otros fans decían que era el padre de Patrick Jane, pero quizá la idea más loca vino de un rumor que decía que originalmente Bruno Heller, el creador de la serie, había ideado que Patrick fuese Red John y que sufriría de una doble personalidad. No obstante, el actor Simon Baker se ganó el cariño de todos los fans y eventualmente desistió de esta idea. Claro que esto fue solo un rumor, pero ¿y si hubiese sido real? ¡Gracias!